¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar a hacer aros de cebolla. Vamos a utilizar una cebolla de buen tamaño. La parte de en medio es la que vamos a utilizar y los extremos los ocupamos para otra ocasión. Necesitamos que estén así, no tan delgados. Si quieres hacer dos cebollas lo puedes hacer. Una taza de harina de trigo. Un huevo. Media cucharada de pimienta negra. Pimienta blanca, igual media cucharada. Una pizca de sal. Una cucharada de polvo de hornear. Pan molido, el suficiente. 250 gramos de leche. Vamos a agregar en un recipiente la harina. La pizca de sal. La pimienta. La pimienta negra. La cucharada de polvo de hornear. Y le vamos a revolver muy bien. Ya que esté todo bien integrado, le vamos a agregar los aros de cebolla. Y los vamos a mover hasta que queden totalmente enharinados. Enharinados. Y nos van a quedar así, totalmente con harina. Solamente le sacudes un poquito. En la leche le vamos a agregar el huevo. Y lo vamos a batir muy bien. Ya que lo tengamos bien batido, le vamos a agregar la harina que utilizamos. Y seguimos batiendo. Bueno, como puedes ver, aquí vamos a agregar nuestro arito. Lo cual hay que escurrirlo bien. Lo vamos a poner en el pan molido. Aquí ya tengo una ollita con suficiente aceite. La temperatura de la flama es media. No queremos que se quemen, solamente queremos que se doren. Y lo vamos a dejar que se coza. Como puedes ver, no es nada difícil. Y no tarda nada en coserse. Ya cuando ves que empieza a dorarse, lo sacamos. Nos quedaría así. Como puedes ver, es súper fácil de hacer estos aritos de cebolla. Puedes hacer la cantidad que tú quieras. Y son bastantes. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete. Si quieres que te mande un saludito, dime de dónde eres. Ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo. Bye.